Cuando me vaya por el norte Te vas a quedar llorando Vas a extrañar mis caricias Y hasta te vas a dar cuenta Que por mí andas suspirando Aquí llevo en mi cartera La foto que tú me diste Para acordarme de ti Cuando estés solo y muy triste Pero fueron pasando los años Poco a poco te fui olvidando Ahora tengo un nuevo cariñito Que por mi amor andas suspirando Aquí llevo en mi cartera La foto que tú me diste Para acordarme de ti Cuando estés solo y muy triste Pero fueron pasando los años Poco a poco te fui olvidando Ahora tengo un nuevo cariñito Que por mi amor andas suspirando Y 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 por mi amor andas suspirando Gracias.